Hola chicos y chicas Bueno, en el video de hoy traigo un video algo infantil Se podría decirlo Bueno, traigo un poco de touching, ¿vale? Tengo touching cam y un poco de touching sound, se podría decir, porque tengo un juguete de estos pop-it, ¿vale? Y papel de burbujos y tengo eso, aparte del plumero este, del poli, del poli este, que parece que me gusta mucho eso de que ha la cara, pues, como que, el pompón de estos los ha caído en la cara Vale, y también traemos un cuento de una serie que a mí, que formó parte de mi infancia, Esto no me acorde para que ya tenga un desvío con el tema de las caricaturas de mi infancia. Bueno, vamos a empezar primero con este cuento que está hecho en polvo, tío, pero la que ya tiene sus sueños. Vamos a empezar con este cuento y luego con estos objetos, ¿vale? Bueno, este libro es de la serie de Juan y Tolola o Charlie and Lola en Latinoamérica o en el resto de... No sé cómo lo dirían en Latinoamérica, pero aquí en España es Juan y Tolola. Me encanta. Vale. Esta serie creo que es de Suiza. Eso no lo sé. Bueno, ah, mira esto. Qué bueno. Esto es ahí como un libro eco infantil. Es muy chulo. Es que no sé, la temática es como muy de la serie, ¿no? A ver, con un utilísimo y absolutamente, esto creo que le decía la Lola esta, la D-Clave, póster de regalo. Qué bien. Vale. Esta serie es de los 2000. Y para los que no os la hayáis visto, iba de una niña de 6 años, creo, con su hermano de 10. Y, pues, esta era muy creativa, era muy curiosa, no sé qué. Y también tiene un amigo imaginario. Y, bueno, en la serie, pues, la mayor parte del tiempo se... 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 Bueno. Esta niña como que aprende lecciones o cosas. Y también, pero, a ver, la mayoría de los episodios me suena que pasan en su casa, en su cuarto. Luego, pues, a veces se van al zoológico, a veces se van a la escuela, a veces se van al parque, a veces se van a la casa del vecino, que es un cuarto. Me acuerdo que ese episodio me transmitía. Y es que tengo el libro también. Tengo su libro. Que es como misterioso. Que venía con pegatinas y todo. No sé si esto te ha mentido. Y nada, oye, a mí la serie me gustaba mucho de niña. No sé, la verdad. No sé. Una de las mejores series de mi infancia. También creo que tenía una revista y todo. Era súper fan. Creo que lo único que sacaban eran libros y esto. No había ni figurita ni peluchita. Mira, para empezarte a poner esto. Buenos consejos para cuidar el planeta. ¿Cómo lo cuidan Juanito Lola? Acordarte de cerrar el grifo mientras te depillas los dientes. No quejarte si hace un poquito de frío. Y en lugar de encender la calefacción, ponerse un jersey. Intentar reticlar las cosas antes de tirarlas. Apagar la luz de tu cuarto cuando no estés allí. Siempre que sea posible, ducharte en lugar de bañarte en la bañera. A mí bañarme sinceramente no me gusta porque... Yo qué sé, tío. Al meterme a ver, da calorcito y la relación es muy agradable. Es como estar en un jacuzzi, ¿no? Pero luego al salir, tío, pierde todo el calor y el frío. Y no me gusta nada. Aparte de que tiras un tonazo de agua. No me gusta nada. Vale, eso. Me voy a Caldea y Punto Pelota y Andorra. Calaveras, tío. Es lo que más me gustó de hoy. Y procurar tomar duchas cortas. Eso. Tío. Como 15 minutos duchándome. Pero rollo que no veas. Acordarte de apagar el televisor y el ordenador cuando no los estés bien. Cuando no los estés usando. Pensaba que iba a poner donde hizo el libro. Cuando era pequeña. Cuando era pequeña. No sé si os ha pasado. Algunos de vosotros. De los que hayáis visto dibujos animados. Y de que cuando los personajes comen o toman algo. Se os antoje. Pues en mi caso, por ejemplo. Era el de los Teltubbies. Cuando veía que se tomaban sus tabinatillas. Que una persona las recreó. Y al parecer eran fresas con plátanos. Que lo he probado. Y eso está buenísimo, tío. Lo he probado en yogur. Lo he probado en batido. Y oye. Te lo juro. Aunque no sé si son natillas. A lo mejor son batidos. Creo que son comida panina. Las típicas. Y lo otro creo que son pancakes. No son tostadas. Son pancakes. Y luego en esta serie. Está el batido de fresa este. Que se toma la Lola. Y nada. Se me antojaba. Una pasada, tío. Pero bueno. Tampoco tiene mucha historia. Es un batido de leche. Es un batido. Con leche. Fresa. Azúcar. Y fuera. Y ya está. Y come mucho canela. No tiene mucha historia. El vaso también me encantaba. El vaso, tío. Como la mamá. No sé. Me encantaban muchas cosas de esta serie. Bueno. Vamos a empezar. Ya que llevo siete minutos enrollándome. Y aún me quedan más cositas por enseñar. Esta es mi hermana Tolola. Es pequeña y muy divertida. Antes a Tolola le gustaba guardarlo todo. Cualquier cosa. Cajas. Juegos. 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 De todo. Este es el Juan. El hermano que habla. Es que ella en la camiseta pone Charlie, tío. A mí. A mí. A mí. Esto. Creo que me he compitido un poco. Entonces el otro libro de qué era. Porque yo tengo dos. Este y otro que no sé qué pasó con él. Se acabó. Dijo un día Tolola. Ya no pienso guardar nada más. Ah. Porque el otro era el de no me gusta el tomate o algo así. Era otro episodio. A mí. Es que me dio pena el de el ratón cuando se moría. Luego este ha cillido porque lo pasó ayer. Por lo que pasó ayer en casa de Mark. Que es el hermano mayor de sus vecinos. De un amigo de él. De unos vecinos. Porque este. El Charlie. Tiene un vecino. Este vecino es su amigo. Y ese amigo. El vecino de él. El vecino este. Tiene un hermano pequeño. Y es de la misma edad de la Tolola esta. Y estos dos. Los vecinos. Tienen un hermano mayor. Que tiene un cuarto. Hecho una canta. Tolola respondió. Puede que sí. Ayer. Mark nos contó. Ah vale. Mark es el que. El que es como de la edad del Charlie. De Juan. No hay quien entra en la habitación de mi hermano Martin. Ah vale. Mark es el otro. No deja que nadie toque sus cosas. Y nunca dirá nada. Mi madre dice que su habitación parece una pocilga. No será para tanto. Dije yo. Que no. Es un poquito de... Lo special. Que bueno. Lo gracioso de este. De esta serie animada es que es todo como si fuera recorte de papel. El papel es muy curioso, es como si fueran manualidades, es muy chulo el estilo de animación que tiene. También se me antojaba las gachas rosas que le daban los abuelos, o era la dos, no lo sé, o algo del azúcar. Cuando nos asomamos a la habitación de Marty, Torra la dijo, oh huele fatal. En ese momento se oyó la voz de Marty, el hermano de Marty, fuera de mi cuarto ahora mismo. Y Marty gritó, corred. Bueno, tiene papeles, tiene que no mentir, porque se tapa la nariz. Una botella de plástico, la cartera del colegio, no sé qué. Mira Juan, dijo Torola, no, eso no lo tires. No quiero que nada del punto que mi cuarto se parezca al de Marty, así que voy a tirarlo todo. Mira Juan, dijo Torola, no quiero para nada del punto que mi cuarto se parezca al de Marty, así que voy a tirarlo todo, todo lo que no me sirva. No es mejor que lo recicles, Torola dijo. ¿Qué dices de un chicle? No, dijo que lo recicles. ¿Reciclar? ¿Qué es eso? Dijo Torola. No es fácil de explicar, pero digamos que es algo que sirve para poder utilizar las cosas de otra manera. O simplemente para volver a utilizarlas. ¿Y por qué? Dijo Torola. No, eso te ocurra. No tiras el oso ni el elefante, tío, que es un clásico. Porque si lo tiramos todo, acabaremos enterrados bajo miles de toneladas de basura. Y si no reutilizamos las cosas viejas, llegará un momento en que nos quedaremos sin nada. Reciclar es muy importante. ¿No has oído hablar de esos sitios donde fabrican papel nuevo con papeles viejos? El papel usado lo mezclan con agua y otros productos y hacen una pasta. Luego la prensa y la dejan muy plana. No sé. No sé si todos los... Bueno, creo que era educativa esta serie. Con ella fabrican todo tipo de papeles como, por ejemplo, papel higiénico, papel de envolver, papel para escribir y para colorear. Qué buena idea, dijo Torola. Cajas de huevos. Después dijo, mira, mamá mía, ha traído este cómic. Se llama Cuida tu planeta. Y dice muchas cosas sobre reticlaje. Mira esto, dije yo. Hay un concurso, el premio es plantar un árbol de verdad. ¿Y qué hay que hacer, dijo Torola? Hay que recoger cosas de la calle. Cien latas. Cien objetos de plástico. Y tiene cosas de papel. Pero son muchísimas, dijo Torola. Fíjate, Torola. El cómic de mamá trae un árbol de reticlaje de regalo. Y el yogur. Madre mía. Bueno, yogur de fresa. Eso. Encontras en cualquier sitio. Por cada cosa que recojas, pegas una hoja en una rama. Cuando el árbol de reticlaje esté lleno, te darán un árbol de verdad. Para que lo implantes. Torola dijo, me encantaría plantar un árbol. Pues ya puedes empezar a reciclar. Esta caja es para las cosas de plástico. El amarillo. El amarillo. Esta para las latas. Y esta para el papel azul. El verde es para el plástico. El gris es para basura general. En plan rollo desechos. Y el marrón es para él. Para el compost en plan. Cáscaras de plátano. Etcétera. Y hay una que es el naranja que hay pues. La ropa amiga. Que es para acercar ropa. Para la gente necesitada. No sé si viva algo más. Mira. Ya he reticlado dos cosas. De plástico. Una lata de refresco. Y mucho papel. ¿Sabes qué? Dije yo. No creo que nosotros solos podamos recoger 300 cosas en solo dos semanas. Tolola. Y Tolola me respondió. Sí que podemos Juan. ¿Has terminado? Bueno. Pues. Y me dijo. ¿Lo ves? Podemos reciclarlo. Ah vale. Porque le he quitado el yogur. Lo estaba comiendo. Y a lo menos. Y me dijo. ¿Lo ves? Podemos reciclar todos esos rollos de papel higiénico. No Tolola. Se trata de usar el papel. Poco a poco. Ahorrando todo lo posible. Para que no haya que cortar tantos árboles. Y luego. Reciclarlo. Ah vale. Juan. Pues tenemos que pegar más hojitas en el árbol del enciclaje. Podríamos pedir ayuda a nuestros amigos. Eh. Se han pasado un poquito eh. Al día siguiente del colegio. Tolola dijo. Tenemos que salvar los árboles. Si no queremos quedar enterrados bajo miles de toneladas de basura. Si llenamos este árbol de hojas. Podemos ganar un árbol de verdad. Para plantarlo en el cole. Todo el mundo estaba muy emocionado. Todo el mundo estaba muy emocionado. Hay que reticlar. Pásalo. Hay que reticlar. Pásalo. Hay que reticlar. Pásalo. No se creo que siempre había que. ¿Qué? Tendalota. Esto es como un cómic que guay. Y tú Morten. No haces nada. Morten se marcha a su casa. Y encuentra muchas cosas que reticlar. La ruña del hermano. Cuando terminaron la recogida. Tolola dijo. Oh no. El árbol de reciclaje no está completo. Así que. No nos darán el árbol de verdad. Entonces llegó Morten. Lota dijo. Mira todo lo que trae. Y así pudimos. Completar todas las hojas del árbol de reciclaje. De reciclaje. Gracias Morten. Dijo Tolola. Eres un reticlador buenísimo. Morten le susurró algo a Morten. ¿De dónde sacaste todo eso? Y Morten dijo. Del cuarto de Marty. Marty dijo. No sabes en qué lío te has metido. Seguro como. Ahí está la madre. Hola, hola. Al día siguiente en el cole. Salimos todos a plantar nuestro árbol. Auténtico y verdadero. Bien. Dijo Tolola. Bien por nuestro árbol. Y somos unos reticladores increíbles. Sí. Esto se parece mi hermano. Después cuando estábamos reunidos en casa de Mark oímos. ¿Quién ha entrado en mi cuarto? Vámonos de aquí. Dijo Mar. Y Morten dijo. Corred. Y damos. Recorta por línea discontinuada y pega las hojas en las ramas de tu propio árbol especial de reciclaje. Esto no lo hice. Si te faltan. Si te faltan hojas puedes recortarles de papel de regalo usado o de periódicos viejos. Si los necesitas pide a los mayores que te echen una mano. Qué guay. Vamos a seguir. Anda. Más propuestas muy buenas para cuidar el planeta. Siempre que puedas ir a la escuela en vídeo caminando. Acordarte de cerrar todas las puertas de la casa para guardar el calor. Animar a todos tus amigos, familiares y vecinos para realizar las cosas de plástico. Vale, si yo tengo el del medio. Qué pena hoy esta serie tío. En muchas series de cuando era pequeña que no las han vuelto a poner. Juan tiene una hermana pequeña que se llama Tolola. Lo sabemos todos los que nos hayamos visto en la serie. Hay una teoría sobre la oscura de que el amigo que quisiera de Tolora es su hermano muerto. Que eran también los amiguitos. Me acepté muchas palabras. Tolola lo tira todo a la basura de cualquier manera. ¿Por qué no lo reciclas? Le dice Juan. Y ahora le responde. Radiclar. ¿Qué es eso? Descubre cómo radiclar para cuidar el planeta. Y averigua cómo usar ese ultimísimo póster de regalo. ¿Qué póster? Yo no tengo ningún póster. No me lo reciclas. No me lo reciclas. No me lo reciclas. No me lo reciclas. O otros libros de Juanito Lola. Perdona, pero ese libro es mío. A mí me da rabia ese episodio. No quiero comer tomates. Este es el que tengo yo. Y de verdad que podemos cuidar de tu carro. No sé dónde estará el de los tomates. A ver. Esto es muy importante, ¿vale? Creo que en otras casas no se hace, pero de verdad. El reciclar es muy importante, tío. Importante para el planeta, tío. Bueno, te lo acabáis de ver, ¿no? Y ya pues también lo dicen los expertos en las noticias. Los usas en casa, ahora te clamos. Y yo, por ejemplo, hice con una botella. Que creo que esto ya os lo dije, que os lo enseñé. Era un vídeo así de... Un microdien de muñecos o algo así. Que os dije, bueno, os enseñé una manualidad que hice. Que con una botella de plástico le puse cola y papel de este de servilleta. De cocina. Y lo pinté. Bueno, con cola lo pegué todo. Y lo pinté. Y hice panda. Panda y con letras chinas. En plan, no en caligrafia, sino en plan por escrito y tal. Y era divertido. Porque ahí, bueno, ahí lo que puedo saber es guardar objetos. En mi casa pues he guardado conchas, ¿vale? He guardado conchas. Y pues nada. Pues no sé. Me parece una manera muy chula y original para tener dos cosas. En plan. Bueno, clasiclas y al mismo tiempo tienes algo nuevo. Así pues para lo que digas utilizar eso. Vale. Vale. Vamos ahora pues... Mira, voy a empezar por el pop it de esto mismo. Lo que pasa es que suena. No sé si. Esto se puso de moda. Sí. Sí. Fue genial, tío. Estaba en una cajita. Donde había un dienso, tío. Y... Dios, qué huele. Estos... Estos... Estas cosas se pusieron de moda hace unos años. Estos... Yo no había tenido ninguno hasta ahora. Muy bien. Agradezco a la persona que me lo regaló. De verdad. Esto me recuerda a los papeles de burbujas. Es que es súper buenísimo. Me encanta. Hay gente que se los carga, tío. Los pop it. Es un bucle esto, tío. Después de... No sé. Un millón de horas. Bueno, que esto... Que lo llevo guardando desde... No sé, tío. Creo que desde abril. Más o menos. Y mi hermano ahí con las gorras de reventar estas cosas, tío. O sea, tío. No, no, no. Necesita gorras tocarla. Tú déjala ahí. Pobre chumada. No, 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 no sé. No, no sé si... Es que esto... Recuerda los... Ojalá, pintaros esto. Que hace... El suelo, tío. Un poco... Me lo puedo petar. Me recuerda también como cuando peta un fusil o algo así. Me acuerdo que la peli de WALL-E la de vacío esto con estas cosas. No puedo. Me lo puedo petar el dedo, tío. ¿Socó, tío? Ahí, ahí, ahí. Aquí no ha pasado nada, vale, pues aquí tengo la pluma esta, fíjate que la gusta un montón que le dan en los vídeos, dos y medio, shhh, vamos de ahí, vamos de ahí, ahí. Ahora que me doy cuenta, el pelo parece que tengo un ángulo detrás, ¿no? Madre mía. El pelo este, tío, me va creciendo y es que, yo qué sé, me sale de todos los pinchones, de todos lados. La verdad que es muy agradable ahí, eh, con la plumita esta, como al frente del rostro, ¿no? Es muy agradable, muy... Me gusta. A ver, yo pienso que es una brocha de estas y ya como que me estoy maquillando. Hola, buddy. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Me quedo hasta aquí dormida, tío. Y bueno, venga, ya está. Me enrollo mucho, tío, y no sé cuánto va a durar este vídeo a la hora de quitarlo, porque no sé, tío. Si queréis que haga una sesión así de con brochitas y cosas, dejádmela en los comentarios, ¿vale? No sé, creo que podría estar guay. Ha sido una sesión como relajante, ¿no? Encima yo tengo ahí un montón de este tipo de polisnovas y con pluma. Tengo ahí uno de arcoides que es muy bonito también. Y una pluma amarilla. Así que, muy bien. Seguro ahí para hacer un vídeo tranquilamente, la verdad que sí. Y bueno, pues nada, espero que este vídeo, pues, os haya gustado, que os haya relajado, que os haya divertido. Y, pues, si es así, me puedes dejar un super like, ¿vale? Pues para que yo sepa, pues, que te gustan este tipo de vídeos. Tanto los de cuentos como estos de ruiditos y de la pluma esta en la casita. Y, pues, si te gusta mi contenido, te gusta la ASMR o te gusta este tipo de vídeos, así de contando cuentos o así con lo de la pluma, pues, te invito a que te suscribas, ¿vale? Y, pues, nada, sin más que decir, me despido. Y, pues, nos vemos en el próximo vídeo. Y por mis redes sociales. Por Instagram. Y por TikTok. Un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y os deseo dulces sueños. Adiós.